Espectadores, atentos para las canciones navideñas de las COAN 2022. Vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, nuestro Salvador, Jesucristo. Con Villancicos. Con orquesta. Con danza. Y teatro. Canciones navideñas de las COAN 2022. Transmitido en vivo por Emanuel TV. Fecha 21 de diciembre del 2022. Horario 6 p.m. Tiempo universal coordinado más 1. 9 a.m. Hora del meridiano de Greenwich, menos 8. 7 p.m. Hora de África Central. 9 a.m. Hora del Pacífico. 12 p.m. Hora de Indochina. Emanuel TV. Dios con nosotros.